Hola Trendy Lovers, en el video de hoy les voy a compartir la lista de los mejores vinos buenos y baratos que puedes encontrar en México. Así que si eres un amante del vino, pero no quieres gastar una fortuna en cada botella, este video es para ti. Empecemos con Casa Madero 3B, un tinto delicioso que no te romperá el banco. Este vino mexicano tiene un aroma frutal intenso con notas de cereza y fresa. En boca es suave y bien equilibrado, con un final ligeramente especiado. Además, este vino es una excelente opción para acompañar platos de carne roja y quesos fuertes. Otro vino tinto que recomiendo es la Seto Petit Syrah. Este vino tiene un color intenso y un aroma afrutado con notas de mora y arándanos. En boca es suave y aterciopelado, con un final largo y persistente. Este vino marina perfectamente con carnes asadas, pastas y platillos mexicanos como el mole o los tacos de carne. Y lo mejor de todo es que puedes encontrarlo por alrededor de $250 pesos. Si te gusta el vino tinto con un poco más de cuerpo, te recomendamos el Santo Tomás Sin Fandel. Este vino mexicano tiene un aroma intenso y complejo, con notas de frutos rojos, especias y chocolate. En boca es potente y estructurado, con taninos suaves y un final largo y elegante. Este vino es una excelente opción para maridar con carnes rojas, quesos fuertes y platillos con salsas intensas. Puedes conseguirlo alrededor de los $300 pesos. Ahora cambiando un poco al vino blanco. Se recomienda el Monte Chanique Chenin Colombard. Este vino blanco tiene un aroma fresco y afrutado, con notas de manzana, pera y melocotón. En boca es ligero y refrescante, con un sabor equilibrado y una acidez agradable. Este vino es ideal para compartir con platillos de mariscos, ensaladas y quesos frescos. Por último, pero no menos importante, se recomienda el Domecq Chardonnay. Este vino blanco tiene un aroma frutal de notas de piña y mango, y un toque de vainilla. En boca es cremoso y suave, con un sabor equilibrado y una acidez fresca. Este vino es perfecto para acompañar con platillos de pollo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, compartir y activar la campanita. para que nunca te pierdas nuevo contenido. Nos vemos, hasta la próxima.